Es un trabajo coordinado entre ecología, juntas vecinales y los vecinos de cada barrio. Las juntas vecinales de cada barrio son los que nos determinan ellos en qué lugares puntuales vamos a dejar los contenedores para que los vecinos puedan acercar los residuos voluminosos. Recordamos que son para residuos voluminosos y no residuos normales domiciliarios de la casa de uno. Un lavarropa viejo, una tele vieja, una madera que no les sirve, un pedazo de chatarra. Esas cosas a las cuales hay vecinos que no las pueden llevar a los lugares destinados que tenemos también. Entonces por lo menos acercamos nosotros y les queda una distancia promedio de 100, 150 metros. No es fácil sacarse encima una heladera, una heladera vieja, un lavarropa. La verdad que no es fácil y no todos los vecinos disponen de vehículos como para acercarlo al centro de recuperación que tenemos. Que de paso aprovecho, recuerdo, que está abierto todos los días de la semana, de 8 a 19 horas, con personal de ecología que los atiende ahí. Les da las indicaciones de dónde deben arrojar cada tipo de residuo. Y bueno, ahí están para que puedan llevar lo que quieran. Recordemos que pueden llevar al centro de recuperación escombros, poda, chatarra, electrónicos, vidrio, todo eso. Todo eso se recicla y se recupera mucho de esa cantidad de residuos. Bueno, este es el tercer año y lo pide. Ya cuando la gente lo empieza a pedir es porque está dando un resultado. Y la verdad que también nos pone contentos porque la gente empieza a concientizar el tema de la basura, de no arrajarla en cualquier lado y todo eso.